Estamos con información en desarrollo, Tomás Emilio Correa nos tiene los detalles. Hola y saludos, gracias por estar en sintonía de frente a la comunidad en el 10 de mayo. Me encuentro a esta hora de la mañana en el redondel de la Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque. Quiero comentarles que en este sector, de esta localidad, el alcalde Alejandro Noches se ha venido con mariachi a brindar serenata a las madres que habitan en esta populosa colonia del municipio de Ayutuxtepeque. Puedo dejarles parte del panorama y del ambiente que se respira a esta hora y que se vive a esta hora en Ayutuxtepeque. Según lo que hemos conversado con personeros de la alcaldía de Ayutuxtepeque, ellos van a permanecer acá en este sector, específicamente en el redondel, brindándoles serenata y entregando rosas a las madres en este 10 de mayo. Este es el panorama que se registra, al igual que en Ayutuxtepeque, hay otros municipios en los cuales también se está celebrando, se está homenajeando a ese ser tan, tan especial que nos ha dado la vida. Este es el panorama, regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días. Mi esposo.